Muchas bendiciones y salud a todos nuestros seguidores, y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de, batido para subir las defensas y tratar la anemia. Si quieres mantenerte saludable y libre de enfermedades lo primero que debes hacer es conservar tu sistema inmunológico en óptimas condiciones. Debido a que este es el encargado de defender tu cuerpo y atacar los virus, bacterias e infecciones externas que quieran filtrarse en tu organismo. Por esa y múltiples razones en esta ocasión queremos enseñarte a preparar un delicioso batido que fortalecerá tus defensas y eliminará cualquier rastro de anemia de tu sistema sanguíneo. Para realizar este remedio necesitarás los siguientes ingredientes. 2 zanahorias 2 dientes de ajo Media manzana Medio trozo de jengibre Medio limón Un puñado de cilantro Un puñado de perejil Ahora te presentaremos los pasos a seguir para preparar este tratamiento natural. Paso 1 Lava bien todos los ingredientes Paso 2 Introdúcelos en la licuadora o en el extractor de jugo Paso 3 Mezcla bien hasta que consigas un batido homogéneo Si notas que está muy espeso puedes añadir un poco de agua potable Deberás consumir esta bebida diariamente durante las mañanas Con este delicioso batido fortalecerás tu defensa y prevendrás enfermedades Te recomendamos que además de añadir esta receta natural a tus ingestes diarias empieces a cuidar tu alimentación añadiendo frutas y verduras a tu dieta Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos No olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales Muchas bendiciones